Música Estamos por el ganador José Alberto El ganador de, en las redes sociales de la Universidad Latina Gánate un PS3 ¿Cómo te sientes? Emocionadísimo, excelentemente Y cuando me dijeron luego ¿Pero qué te incentivó a concursar? Bueno, un amigo me avisó y yo le dije Bueno, si eso, yo me iba a comprar el PS3 Pero después, eh, me iba a concursar Entonces pedí las indicaciones y listo, vamos a empezar pues ¿Y la creatividad esta que utilizaste, cuando utilizaste un peluche? Ah, estaba pensando con mi hermana Y ella me dijo, eh, ¿por qué no lo pides? Porque así nos indicaron yo Pero, ¿sabes qué? Sí, eh, traes unos peluches Traes de todo para ver qué tal Y bueno, ahí, nos sentábamos en mi patio Agarré los peluches y, bueno, toma la foto Yo me voy a poner como a rogar Como a pedirle a Dios que quiero uno Y listo Excelente, excelente creatividad José Alberto Te felicito Bueno, gracias a la Universidad Latina por este espléndido regalo Que me dieron el PS3 Gracias a todos por sus votos Y gracias a la Universidad Latina Porque yo iba a pedirle este regalo Y si no lo pedía, bueno, lo compraba en Estados Unidos Y con esto ya me ahorro todo para los parques Y bueno, yo me voy para mi casa Gracias 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 Gracias